El plan de verano sería en el camping de Barrio Alegre a partir del miércoles que viene, miércoles 10, hasta el último miércoles de febrero, miércoles 29 de febrero. A partir de las 8 y media hasta las 12, va a ser para adultos mayores, a partir de los 55 años, sin inscripción previa, nos vamos a encontrar el punto de encuentro, va a ser donde estaba la carpa. Vamos a contar con recorrido para todas esas personas que no puedan llegar por sus propios medios. El corrido va a ser a partir de las 7.40 de la mañana, bueno, después vamos a ultimar algunos detalles por otros medios. Un poco lo que podemos ofrecer es poder cubrir la demanda de lo que sería pileta y algunos juegos, actividades lúdicas, vamos a contar con yoga, el aire libre, poder disfrutar un poco de ese espacio que, por supuesto, siempre que solicitamos al Club Barrio Alegre, siempre están dispuestos para todo lo que necesitamos. Así que, bueno, nos encontramos todos los miércoles desde el área de salud comunitaria con todo el equipo APRAM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!